de las redes sociales con Gamey García Varela. Seguimos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues seguimos aquí transmitiendo en vivo desde el videoestudio de Diario de Chiapas, en el corazón de San Cristóbal de las Casas, este foro para la libre difusión del arte y la cultura. Pues bien, como siempre, tenemos más invitados, voces cosmopolitas de aquí del ambiente del arte y la cultura de San Cristóbal, Chiapas. Y pues bueno, ahora yo quiero darle la bienvenida a nuestro gran amigo que hace tiempo no nos visitaba por aquí en esta cabina de Kioscopio. De hecho, es la primera vez que nos visita aquí en el videoestudio de Diario de Chiapas, donde transmitimos en vivo esta emisión de Kioscopio. Y pues yo quiero presentar a Tomás Macías, actor, mimo clown, promotor cultural, cuentacuentos, etcétera. Bienvenido Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gamey, muchas gracias. Pues qué gusto volver a estar aquí y te felicito por este videoestudio, quedó súper bien. Gracias, gracias Tomás. Pues qué gusto tenerte aquí. Tenemos por ahí de fondo en la pantalla unas imágenes de Frida. Cuéntanos cómo va esto. Pues mira, precisamente los visito el día de hoy para invitar al público que nos escuche y que nos ve a través de las redes digitales para que vayan a ver el próximo sábado 11 un espectáculo que se llama El Teatrino de Frida, que es un espectáculo completamente innovador en teatro en miniatura. Este teatro en miniatura es una técnica como el teatro de juguete que data del siglo XIX, en la cual Itzel Tapia, que es la creadora de este espectáculo, actriz, músico y promotora cultural al mismo tiempo, va a venir a San Cristóbal a visitarnos para presentar este espectáculo que está basado en la obra pictórica, la vida, los escritos y las experiencias de la gran pintora mexicana Frida Kahlo. La idea precisamente es transmitir este arte de Frida Kahlo, dar a conocer su obra, dar a conocer sus escritos, sus anécdotas de vida, también los personajes artistas y políticos y personas importantes como Leon Trotsky, como David Alfaro Siqueiros, como su esposo Diego Rivera, como Edward Weston y Tina Modotti y todas estas personas que rodeaban esta enigmática pareja. Todo esto lo habla dentro del espectáculo, es un espectáculo que tiene alrededor de 40 minutos de duración y como te comento está basado en una técnica teatral del siglo XIX, más o menos en el cual los juglares o los, digamos, como se les podría llamar, los periodistas de esa época transmitían los sucesos históricos o los sucesos cotidianos a la sociedad a través de estos escenarios en miniatura con personajes y escenografías en miniatura. Este trabajo pues es colaboración también de Pablo Cueto, digamos que es la asesoría técnica, la resolución técnica del teatrino y del espectáculo. Pablo Cueto, que pues es un reconocido teatrista en Teatro de Títeres, hijo de Mirella Cueto, que son de una dinastía, pues también ya muy ancestral de los títeres de Germán Cueto, más o menos a la altura de los Rosete Aranda. El trabajo de arte, la realización artística es de Claudia Castañeda. El texto, la dirección y la actuación es de Itzel Tapia. Y este espectáculo se va a presentar el próximo sábado, 11 de agosto, en la sala de Bellas Artes Alberto Domínguez, que está ubicada en el Centro Cultural El Carmen, a las 12 horas. Esto es programado por el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de las Casas y la Dirección de Educación, Cultura y Recreación Municipal. Estamos invitados a todo el público, es entrada libre para que acudan, esperamos ver bien a la sala. Y el objetivo, pues es precisamente difundir la obra, los escritos y las anécdotas de vida de esta gran pintora que, como todos ustedes saben, a la muy temprana edad de 18 años sufrió un grave accidente en un tranvía, quedó lesionada de la columna vertebral, sufrió severas lesiones óseas, muchas fracturas, y esto cambió completamente su vida. La hizo una mujer muy intensa interiormente, con una gran capacidad también de superar las problemáticas de la vida, y con una visión muy, muy característica acerca de lo que es la tragedia. Inclusive se ha llegado a pensar que, en cuanto a lo que es la cuestión artística, superó con mucho a otro gran pintor, muralista mexicano, Diego Rivera, que fue por muchos años su esposo. La obra de Frida Kahlo es muy espiritual, es muy intensa, quizás a veces muy trágica, pero al mismo tiempo muy rica en simbología y en contenido de lo que es la cosmogonía mexicana. Tomás, cuéntanos un poquito del teatrino de Frida, ¿de dónde viene esta idea? Pues esta idea viene de una inquietud de Itzel, Itzel es muy admiradora, sumamente, si no fanática, sumamente apasionada de la obra de Frida Kahlo, como mujer también al mismo tiempo ella, por cuestiones de género. Admira mucho a Frida por esta cuestión, como te decía, del accidente, de la fuerza espiritual y física para sobreponerse de una tragedia tan fuerte. Pero al mismo tiempo de toda esta visión que se viene dando de la primera mitad del siglo XX, de cómo la mujer empieza a posicionarse, empieza a empoderarse del ámbito artístico, cuando el ámbito artístico pertenecía prácticamente a los grupos y a las élites de hombres, tanto de pintores, escritores y poetas, que vienen a partir un poco del vasconcelismo. Entonces, Itzel empieza a trabajar esta idea a partir más o menos de finales del 2010, durante 2011 sigue con afán, consiguiendo escritos, consiguiendo obra pictórica de Frida, platicando con gente que también en su momento la conoció, para armar este espectáculo. Y básicamente es con la inquietud y con el afán de ella también externar toda su femenidad, toda esta gran fuerza interior de la energía femenina, que la nutre al mismo tiempo a ella como artista y que también de alguna forma ya le ha tocado sufrir esta situación también como mujer artista, como mujer creadora del empoderamiento del ámbito artístico por parte de los hombres. Es como una analogía entre su vida de ella y la vida de Frida Kahlo al mismo tiempo y está también permeada de este gran sentimiento de Itzel por el arte de Frida Kahlo y la admiración que ella tiene por su obra y por su persona. Como me comentas, creo que en cierta forma podría ser esto un homenaje a Frida Kahlo y una investigación respecto a su vida, porque me decías que incluso contactó personas que la conocieron. Que la conocieron, sí, de hecho contactó personas que la conocieron y recabó mucha información, recopiló sus escritos, de estos escritos hizo una antología y básicamente el texto de esta obra pues son bastantes de sus escritos recopilados a través de una dramaturgia, es decir, un hilo dramático que va conduciendo a la obra, al mismo tiempo apreciaciones y observaciones del sentido y del pensar de Itzel Tapia. Esto es que es una obra propiamente no es anecdótica, propiamente no es tampoco histórico, biográfica de Frida Kahlo, sino es una antología de su obra, de su vida, de sus anécdotas, llevada al teatro de una manera muy peculiar, porque el escenario a lo sumo ha de ser como de un metro y medio de ancho por otro metro de altura. O sea, pequeño. Es un escenario pequeño, son títeres de manipulación directa, pero el trabajo artístico es sumamente minucioso porque se reproducen bastantes obras de Frida Kahlo y esto de manipulación directa quiero decir que la actriz también interactúa con los títeres, interactúa con el público y maneja directamente sin hilos o sin mecanismos los títeres en los que aparecen todos los personajes que rodearon a Frida Kahlo, entre ellos inclusive Diego Rivera, como comentaba Tina Modotti, Nahui Olin, y todos estos personajes que rodearon la vida de Frida Kahlo. Es muy interesante, yo realmente lo vi solamente una vez en México, creo que durante este tiempo que yo he dejado de ver a Itzel y al espectáculo lo ha estado presentando en México continuamente y en esta ocasión pues está realizando una gira por aquí, por Chiapas, pretendemos también presentarlo, digo pretendemos porque yo estoy promoviendo esta obra, ese mismo día sábado 11 de agosto a las 8 de la noche en el kiosco central de San Cristóbal de las Casas en la Planta Alta con una cena así muy de gala en la cual se va a ofrecer una cena y copa de vino y el espectáculo teatral del Teatrino de Frida. Esto sí va a tener un costo y bueno estaremos también pegando pósters en la ciudad para que la gente se entere y acudan también a la cena que va a haber en el kiosco, creo que es muy interesante y vale la pena asistir. Claro, entonces son dos presentaciones, dos presentaciones Tomás. Son dos presentaciones este sábado, estamos también organizando una más en el foro del café del Ágora, esta todavía no está completamente amarrada, no está completamente ya hecho el trato, pero sí estamos en tratos con ellos. Al mismo tiempo nos está apoyando el Seminario de Cultura Mexicana, del cual yo soy miembro y conseguimos el apoyo también de ellos para la difusión y la promoción de este espectáculo. También quiero agregar algo que dentro de estos espectáculos que estamos creyendo de México, ya que yo soy oriundo de esta ciudad, aunque tengo cinco años radicando en esta hermosa ciudad de San Cristóbal, soy de México DF y bueno, pues allá tengo un grupo de teatro, vamos a traer un espectáculo que también se llama Gritos y Sombrerazos. Gritos y Sombrerazos. Sí, que es un espectáculo interactivo sobre historia, tradiciones y cultura popular mexicana, que es un espectáculo que es como un juguete de mesa que se juega sobre un tapete de siete por ocho metros, que es el tablero, se recorre a través de un dado y el público lo juega de manera interactiva formando equipos para sortear retos, contestar preguntas, acertijos y participar directamente para formar palabras que tengan que ver con México, ya que es un juego de letras y palabras, es un juego literario. Mira, muy interesante. Entonces es en cierta forma un juego, todos participan, pero también tiene su toque de dramaturgia, de puesta en escena. Exacto, es una puesta en escena porque el espectáculo está presentado por un chinaco y una china poblana, que son personajes también del siglo XIX, que son unos melolicos de plaza que invitan a jugar al público, a participar al público y a través de un texto que está escrito de la A a la Z, con juegos de palabras empezando por la A hasta terminar con la Z, para explicar las reglas de este juego y de cómo lo puede jugar el público. Es muy interesante porque la verdad es que el reto es que el público va recorriendo el tapete, que es un tablero de 7 por 8 metros, como lo decía, con una serpiente quetzalcóatl, es completamente mexicano, tiene casillas de letras de la A a la Z y casillas con símbolos patrios, como águila, como nopal, como cazuela, como corneta, y cada uno de ellos son diferentes retos. Por ejemplo, la bandera mexicana son preguntas de historia, la cazuela son adivinanzas de la gastronomía mexicana, la corneta y las serpentinas, el público tiene que representar fiestas mexicanas, en el sombrero el público tiene que bailar un zapateado para ganarse su letra. Por ejemplo, en la cocina mexicana hay una adivinanza muy bonita que dice, Tengo cachetes, oreja y dientes, pero no soy animal, me comen con tortillas duras que tuestan en un comal. Mira, qué interesante. A ver, adivina cuál es. A ver, otra vez. Eso es, dice, tengo orejas, cachetes y dientes, pero no soy animal, me comen con tortillas duras que tuestan en un comal. Orejas, cachetes y dientes, o sea que esto debe de ser algo que se utiliza en la comida mexicana, ¿no? Claro, es el pozole. El pozole, sí es cierto. Orejas, cachetes y los dientes del maíz. Y se come con tortillas duras que tuestan en un comal. Efectivamente, así es. Este tipo de adivinanzas son parte de los retos que la gente tiene que sortear, porque durante el juego el objetivo es que los equipos ganen letras para formar una palabra que tenga que ver con México. Todas las palabras que se formen tienen que ver con México. Agüegüete, aguacate, cacahuate, mole, taco, nopal, xochipilli, hasta palabras larguísimas en agua como quetzalcóatl o como xochimilco. Muchas veces el público forma este tipo de palabras, aunque se tarda en formarlas porque se tarda en ganar las letras. Es muy satisfactorio porque la gente a través de este juego revaloriza, reconoce y juega y se divierte con nuestra cultura originaria. Claro, pues veo que es una especie de maratón, lotería, una onda de estas, pero completamente vivencial, porque haces parte de la obra, del espectáculo y enriqueces en base a palabras de cultura mexicana, todo esto muy interesante. Y es hermoso porque, bueno, el texto es de creación mía, de un servidor Tomás Macías, pero realmente la idea original es de Itzel Tapia y mía. Ambos diseñamos el tablero, ambos diseñamos todo el cerebro de juego, la respuesta, las preguntas, y lo aderezamos con algo muy hermoso que es la poesía mexicana. El espectáculo inicia con un fragmento de La Sobe Patria de Ramón López Velarde y el final del juego se cierra con un fragmento de Vistas Fijas de Octavio Paz, otro gran poeta mexicano, con un siglo de diferencia. Y ambos poetas pues hablan sobre la belleza de nuestra patria al mismo tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener oportunidad de ver aquí en San Cristóbal este espectáculo, Tomás? Gritos y Sombrerazos se va a presentar el domingo 12 de agosto a las 12 horas en la misma Sala de Bellas Artes del Centro Cultural El Carmen, también es entrada gratuita, esperamos también ver repleta la sala. Y pretendemos, tenemos el permiso de sacarlo a las calles, porque es un espectáculo para plaza precisamente, para espacios abiertos. Muy interesante. Para poderlo presentar en algunas plazas de las más importantes de la ciudad hermosísima de San Cristóbal de las Casas, como es la plazoleta del Carmen, como es la plaza central del Zócalo, quizás en la plaza de la Merced. Vamos a ver qué tantas posibilidades tenemos de hacerlo de esta manera. Claro. Entonces, prácticamente en el Centro de Bellas Artes tenemos estos dos espectáculos. ¿Nos puede repetir cuándo? ¿Cuándo el teatrino de Frida? ¿Y cuándo el Gritos y Sombrerazos? Claro que síganme con mucho gusto para todo el público. Los estamos invitando el sábado 11 de agosto a las 12 horas, para que asistan a ver de manera gratuita el teatrino de Frida con Itzel Tapia. Y el domingo 12 a las 12 horas, igual en el Teatro Alberto Domínguez, o Sala de Bellas Artes, a las 12 horas, Gritos y Sombrerazos, con Itzel Tapia y un servidor, Tomás Macías, para que vayan a compartir y a divertirse con la riqueza, la hermosura y todo este orgullo que lleva implícito estos espectáculos y que nosotros llevamos en la sangre como mexicanos. Así es. Tomás, pues es un verdadero honor tenerte por aquí en Kioscopio. ¿En qué otras cosas andas? Cuéntanos, porque ahora sí que yo sé que eres completamente multifacético, así que siempre es muy interesante platicar contigo y ver en qué novedades de todo este ambiente cultural, del teatro, de todo lo que tú haces. Pues mira, básicamente, bueno, me centro en las artes escénicas, porque no podemos ser todólogo, pero sí, estoy ahora trabajando en un programa que se llama Domingos Familiares, que está auspiciando el Ayuntamiento Municipal y la Dirección de Educación y Cultura, los domingos en la Plaza Central, Contando Cuentos, es como una mezcla de juglar callejero y cuentacuentos, cuento cuentos de la tradición oral mexicana, cuentos de la literatura contemporánea para niños, para toda la familia también. Estoy trabajando ahorita en un taller de verano para niños que se llama Mis Vacaciones en el Circo, con un taller fabuloso y divertido para niños que se llama Mis Vacaciones en el Circo, repito, y tiene trabajo de clown, de pantomima y algunas artes del circo, y bueno, pues estamos todavía dos semanas de terminar el taller, y pues retomando lo que es mi trabajo para empezar los ciclos escolares con esto que se llama Viajeros de la Palabra, que es un taller espectáculo de literatura para niños de 3 a 6 años en los jardines de niños. En eso ando ahora. Excelente, pues muchas felicidades Tomás, y pues me da mucho gusto que hayas estado por aquí en esta cabina, en el video estudio de Diario de Chiapas, donde transmitimos esta emisión de Kioscopio, Arte y Cultura en las redes sociales, y pues no me queda más que invitarte para que nos sigas informando frecuentemente que esta es tu casa, este es tu estudio, que nos sigas informando de todas estas interesantes actividades que ocurren aquí en San Cristóbal, dentro del ambiente de las artes escénicas. Pues gracias Gamay, gracias a todo el público que nos mira y nos escucha a través de las redes digitalizadas, y por supuesto que acepto tu invitación para siempre y cuando yo tenga cosas nuevas que informarles, porque también luego es difícil seguir haciendo tantas cosas una tras otra, es complicado, hay que trabajar mucho y sobre todo se necesitan los apoyos también financieros para poder seguir produciendo, pero al mismo tiempo estamos con esa inquietud y con ese ahínco de seguir haciendo cosas nuevas para nosotros crecer también en el mundo creativo y siempre tener algo que ofrecer al público. Gracias Gamay y gracias también a Kioscopio, y te felicito por este estudio nuevamente. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras compartir? ¿Algún cuento que contarnos, Tomás? Pues nada, la verdad es que solamente que igual los espero para el próximo domingo en la plaza central, no, en la plaza, el próximo domingo tengo, estoy hecho bolas, el próximo domingo es Gritos y Sombrerazos, creo que no se va a poder. Gritos y Sombrerazos. Pero los vamos a estar informando constantemente porque igual quizás haya más presentaciones de El Teatrino de Frida en lugares como Cafés Culturales de Quienzan Cristóbal, que hay bastantes, y también vamos a estar informando sobre las presentaciones de Gritos y Sombrerazos en las plazas, que son plazas públicas para que la gente asista a compartir este juguete escénico. Perfecto. Bueno. Tomás, pues muchas gracias, un honor. Pues al contrario, para mí es un honor y gracias y me despido del público. Hasta pronto. Gracias. Tomás Macías, Mimo Clown, actor, promotor cultural, aquí en Kioscopio. Recuerden, en Facebook debe de haber información, ¿verdad? De esto también. Teatrina de Frida, ¿pueden buscar? En Tomás Macías. ¿En Tomás Macías? Sí, en Tomás Macías es mi Facebook. De Tomás ahí está la invitación y vamos a subirlo también a Cultura en San Cristóbal, esta información, que es una sociedad civil que está apoyando todo lo que se hace de Cultura en San Cristóbal. Perfecto. Y también te invitamos todas estas notificaciones en el muro de Kioscopio. Perfecto. O en el muro del diario de Chiapas de San Cristóbal. Claro que sí. También estás invitado a publicar e informarnos de todo esto. Muchas gracias. Bien, pues él fue Tomás Macías. Regresamos en unos momentos con más arte y cultura en las redes sociales. Yo soy Gamed García. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Muchas gracias. Un suspiro online. Volvemos. Kioscopio Radio.